¡Aplausos! ¡Aplausos! No controles mi forma de mirar Porque es total Y a todos la enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos ¡No! No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total Y a todo el mundo a gusto No controles mi forma de pensar Porque es total Y a todos la enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos ¡No! No controles 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 No controles